Abrimos el bolso, sacamos el móvil, pero ojo que el siguiente paso es lo mismo que soportar 27 kilos en el cuello. En el cuello sí, pero yo siempre lo achaco a no, es que estoy todo el día estudiando. Tan usual como inevitable, flexionamos el cuello para guasapear. Lo que causa de las siete vértebras cervicales es que se van adelantando, se van acabalgando una sobre otra, lo que va produciendo una posteriorización del disco. Siete vértebras que a la larga pueden acarrear problemas a más puntos del cuerpo. Va terminando problemas a nivel dorsal e incluso casi a nivel lumbar. Es el nuevo síndrome del siglo XXI, el cuello de mensaje. Tengo que estar inflamado, ¿no? Pues eso es del móvil. Salimos a la calle con un especialista y corroboramos esta mala postura. Este chico tiene una flexión de cuello mantenida, lo que hace que se acorte toda la musculatura anterior y sobrecargue los trapecios. Y así de curvados entre 700 y 1.400 horas al año. Dos o tres horas hablando diarias. Lo ideal siempre, lo más incómodo. ¿Hacerlo así? No, eso sería muy complicado. Así que valore que está antes, si responder... O su salud.